Vamos a comenzar de inmediato con los chistes. Había uno de la cajita de cartón, el tipo que venía con... No, yo, mire, mire, yo voy a hacer bien, Frank. ¿A qué cámara? Porque me encenden y apaga las luces. Esa de acá. Yo, siempre que he venido a este anecdótico día, pregunto, ¿se podrá contar tal cosa? ¿Se puede decir tal palabra como tenemos al profesor acá? La palabra mojón es correcta. En Chile solamente se le dio a un estronzo, a un trocito de mierda, un estronzo feca. Pero siempre mojón, y fue famoso el diario El Mojón de San Francisco. El Mojón de San Francisco, y era porque en San Francisco de Mostazal había el diario que se llama El Mojón de San Francisco por los hitos, las piedras, que indican el kilómetro tanto. Entonces, a medida que avanzaban los conquistadores, van amojonando, van amojonando el país. Ahora los políticos van amojonándolo, pero no importa. Mira, en este caso, el mojón que me voy a referir yo es mierda, nomás. Ya, ya, ya. Es el hito. No era todavía. Ahora, es un hito el que hizo así un mojón, pero impresionante. Un sufrimiento escondía ese pobre mojón. Había toda una parafernalia. Ese hombre, yo creo que el sufrimiento era espantoso. Entonces se lo echó en una caja de zapatos pensando que lo iba a guardar para mostrárselo a los amigos, porque era anecdótico, curioso, dijo esto, pero un amigo que realmente lo vio se suspendió y le dijo, no, vos tenés que ir al médico. Tenés que ir al médico. Oye, extraordinario, nunca haya visto un zurullo. La palabra zurullo tiene que ver como mojón, o caca, feca, o el tronso, bueno. Y le dicen, anda al médico. En realidad, antes que se me seque, dijo, voy a ir al médico. Mira. Y va, como. Golpea, entra, habla con el compadre, dice, mira, por asesoramiento de amistades vengo. En realidad, estoy muy acongojado con esto, quiero que usted me haga una revisión técnica. Y yo le quiero mostrar esto, la estapa así. Uy, esto es... Hermedo. ¡Hala, cagote! ¿Cómo? Le dije, perdóneme, usted no tiene que venir acá, Alex. Yo soy oculista. Usted tiene que ir a un médico de medicina interna, no a un oculista. Momentito, le dije el ojo. Yo vengo a un oculista porque cuando hago uno de este tamaño me lagrimé en los ojos. No, 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 no.